¡Hey! ¿Qué pasa mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talente y estamos aquí de vuelta con Minecraft, al Minecraft. Y la verdad es que el parkour estaba muy pinche difícil, así que decidí probar esto que se llama escape. Y vamos a ver, vamos a ver qué es el escape. El parkour, claramente estaba súper difícil el parkour. Estuve intentándolo como... como media hora. Estuve intentando pasar el maldito último salto donde me quedé en el último capítulo. Y me estresé y vine a este mapa y me pareció muy cool esta pirámide y dije voy a grabar la chimbo de su madre. ¡Así que vamos a entrar a esta pirámide! ¡Vamos! Cuando vean una pirámide siempre entren a ella. Verde, rojo, amarillo y azul. ¿Tendré que caer ahí? Sí, creo que sí. Bien. Al parecer... Al parecer tengo que caer aquí. Espérame, déjenme... ¿Qué? Me estoy confundiendo. Ahí está. Venga. Venga. ¡Oh! Ok. Bien. Muy bien. Caídas en un lugar muy alto. Y... ¿Cómo me...? Ah, sí, sí. ¡Oh! ¡Hija de perra! ¡Hija de perra! ¿Qué te pasa? ¡Oh, malditas! ¡Malditas! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Ah! ¡Malditas perras! ¡Malditas perras! ¡Malditas perras! ¿Qué les pasa? ¡Oh! ¡Ahí está mi salida! ¡Ah! ¡Ahí entendí! ¡Ahí entendí! ¡No! ¡Malditas! ¡Malditas! ¡Déjenme! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Hijas de perra! ¿Siguen aquí ustedes? ¿Siguen aquí? ¿Siguen aquí? ¿Siguen aquí? ¿Creen que es chistoso lo que me están haciendo? ¡Ah! 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 ¡Escapa! 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 ¡Uf! ¡Malditas perras! ¿Qué se sienten, eh? ¿Qué se sienten? ¡A ver! ¡Vengan acá arriba! ¡Vengan acá arriba! ¡Estúpidas ratas! ¡Venga! ¡Hora! ¡Ahora! ¡Perdón! ¡Hora! Supongo que va a haber lava. Entonces yo mejor me voy rápido. ¡Venga! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ok! ¡Eso fue fácil! ¡Eso fue fácil! No entiendo, no entiendo. No entiendo. Supongo que debe haber algo en alguna parte. ¡Malditas sea! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy el mejor! Indiana Jones. Soy Indiana Jones. Talente Indiana Jones. Retornar al hoop. No, no quiero retornar al hoop. Bien. Leave this place. Ok. Vamos a abrirlo. Chinga. Chinga. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre esto? Ah, aquí está. I have used up the last of my resources to craft this book and chest. The home bear finds the journal. I am sorry to hear you have suffered the same fate as me. I too dreamed on the glory of gaining the Saiyan rule. But this place, there is no hope. This is my love. How stupid we were, you and I, to simply live into the center of the hall as if we were smarter than the markets and we knew the home happened. I told that it was miracle to be returned after the fall, but this place holds in a great table. Oh, Dios mío. Te lo suplico. Deja este patético lugar. Regrésate al hoop y esquiva todo el destino que yo he sufrido. Por siempre he perdido en esta trampa. He usado mi aliento final para dejarte esta advertencia. Y doblechecar mi pronunciación si pudieras. Dr. Sombo. Ok. Bueno, el punto es que dice que retorne al hoop. Y si no lo quiero hacer. Venga, soy David Jones, carajo. Soy David Jones. Soy David motherfucking Jones. Soy Talent. Hola, ¿cómo están, mis niggas? El día de hoy les voy a traer un nuevo tutorial. Vamos a jugar a GTA Online. El glitch de dinero infinito. Es muy fácil. Todo el mundo lo sabe hacer, pero no muchos saben cómo se explica. Bueno, imagínense que hablar así todo el tiempo. Bueno, al parecer no hay nada por aquí. ¡No! Este lugar es una perdición. Lo sabía. Me voy a meter ahí. Chan, 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 chan. 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 No sé qué hacer. Supongo que debe de haber otro interruptor por ahí perdido. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? ¿Maldito David Jones? ¿No es lo que haría David Jones? Piensa. ¿Qué haría David Jones en este lugar? Yo creo que David Jones estaría buscando un palito o un interruptor. No hay nada, Joaquín. No hay nada. ¿No es así? Al menos... Puta madre. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio que era esto? Venga. ¡Ay! Ya perdí una burbujita. Ya perdí una burbujita. Tan, 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 tan. Dios mío, ¿en serio era esto? ¿En serio era esto? Dios santo, ¿por qué me hacen esto? Ok, hay un creeper Y hay un botón Una palanca, perdón Estoy segurísimo que cuando abra Esa palanca Un maldito creeper me va a salir O algo, por algo está la cara del creeper Así que, venga Ok, o tal vez no pase nada También esas otras, que tal vez no pase absolutamente nada Es que no tengo Oh, corre, corre, corre No sé si pasa algo, pero corre, bueno Oh, no es cierto El camino de la bolita siempre dice que para la derecha Ok, 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 ok Joaquín, no sé si de verdad tenía que venir acá, pero bueno Retornar al hop Vamos a abrir la palanca Oro Que active, que active Voy al lago negros El esmeralda El rubín Uy, uy Qué chingado Voy a empezar por el amarillo Porque es de la América, claramente Y me dio valoro Y yo quiero ser un avaro de mierda Esto está muy rápido Oh, Dios Me voy a morir Me voy a morir Ábrete Oh, Julián Julián Casi muero atrapado Nunca he querido Nunca he querido morir atrapado en una de estas cosas Venga, el final El final El reto final Me la pellizcan Me la pellizcan Venga Supongo que por aquí debe haber algo como Un oro ¿Qué decía? Que decía puede ser colocado sobre mineral de oro Bueno Me llevo esto Y nada más Nada con magia Perfecto Entonces esto lo vamos a poner aquí Oh Muy bien, muy bien Esto se ve interesante Esto se ve interesante Pero bueno, mi negro Ya va mucho tiempo de este episodio Pero se ve interesante Se ve interesante esto Me está gustando Me está gustando esto del escape Así que yo voy a guardar Y salir al menú Recuerden Seguir suscribiéndose Si aún no lo han hecho Si son nuevos Para continuar esta serie de Diversity Porque soy muy divertido Y chistoso Y pues Díganme cómo pasar el del parkour Porque neta el del parkour Está imposible de pasar No puedo No puedo pasar el del parkour Así que Nos vemos Este pelo de aquí Es rebelde Este pelo de ahí es rebelde No se quiere No se quiere acomodar Pero bueno Nos vemos Nos vemos en el siguiente video